La Mosca La Mosca La Mosca Brigitte Ok, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, se supone que son tardes y lluviosas Estamos aquí nuevamente en La Mosca Brigitte luego de una pausa forzosa porque pues estuvo el festival de jazz y había que ir a farolear, ¿no? Ya sabes, ¿cómo va a ser posible dejar pasar un evento de tal magnitud sin estar faroleando? Secamos los zapatos del empeño Exactamente, fuimos aquí a donde rentan Smoky Un azul rey, poca madre Pero bueno, estuvo chido, valió la pena Y bueno, pues ahora estamos acá como ya habíamos mencionado con Pavel, vamos a tratar un poco acerca de sus proyectos y de todo su rollo pero antes también del tema que nos mueve, ¿no? A lo que realmente vivimos que es hablar de la agrocopa porque era lo que tú habías solicitado Sí, la gente está esperando, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo impactó a usted el partido de Colombia? A ver, no Terrible, terrible No, ya, el boca ya no es lo que era Ya no pone igual No, no pone igual, ya como que le echan un poquito de agua, ¿no? Antes había todo respeto por los halles polacos Bueno, la ensalada todavía a veces La mayonesa como que se aguada Sí, qué loco Pero bueno, en fin Este... La verdad es que un día vamos a hacer uno Porque conocemos varias bandas que sí le entra duro a eso del análisis Se salen todas las pichas Ah, yo creo que era la ensalada Yo también, yo también Ya, ya, para Sí, eran de todos esos asuntos culinados Pero no me dejaron Finalizar la frase Pero bueno A mí me sorprende que todavía hay gente que se preocupe por el fútbol, ¿no? Sí, hay gente que sí Sí, yo digo... Bueno, las telenovelas, digo... El bate del debate Ah, perdón No, yo tenía un meme chido que estaba un mato así como en actitud revolucionaria Y decía, este, camaradas, ya es hora de reivindicar nuestro derecho A que quiten el fútbol de la tele y nos den opio de verdad Claro Esa sería una buena lucha Claro, yo digo, bueno, se llevan los tiburones, pero nos han pedido opio Eh, no pasó nada, no pasó nada No pasó nada, pero bueno, dice... Ni opio, ni opio Ni opio y al final los tiburones Sí, cabrón Que no se va a hablar mal de los tiburones en este programa Esto lo van a editar ahorita Se va a escuchar una voz diga, no, me gustan los tiburones Yo apoyo a Javier Duarte No, por favor Es decir, ya lo hacen, ya se cuentan que nosotros tengamos que hacer eso Atrás no salió un modelo No se están vigilando Un mundo los vigila Sí Pues sí, órale, qué buena onda Este... No sé ni por dónde empezar Estábamos así como que entre... Eh... Sí, justamente es difícil O sea, tienes tantos proyectos, Pavel Que es... Por... Arrancar por uno Estando... Bueno, los títeres se me ocurren Eh... De ahí, ¿no? O sea, has... Hecho también... A la par de todo, ¿no? De lo que hablaremos ya de... De lo que ilustras Eh... Has hecho un montón de teatro con títeres Siempre... Este... Eh... Pues moviéndote, ¿no? En... 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 Fuera de la ciudad Y aquí también Eh... Pareciera de entrada como que... Tiene que ser más difícil, ¿no? El teatro de títeres O sea, formar el público Llamar al público Sí, efectivamente Sobre todo porque Es como hablábamos, ¿no? De que... Qué difícil es En un país en que la gente no lee Y en que la gente no va al teatro, ¿no? En que la gente prefiera ver fútbol ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, es broma Aunque un poco algo hay de eso Bueno, el fútbol... El fútbol tiene lo que tiene, ¿no? Yo creo que... Sobre todo ese... Ese encuentro con la infancia, ¿no? De ir a un partido, un equipo Pero... Desgraciadamente todo esto con el comercio Pues al final todo tiende a... A ponersele un precio Y... Y empieza a... A perder el alma Yo creo que es una cosa que... Que nos hemos enfrentado en todos los ámbitos Del nuevo milenio, ¿no? Yo creo que... Este... Poco a poco la gente pues deja de ir al teatro Deja de leer, ¿no? Creo que... El hecho de tener un... Un aparato, un dispositivo En el que puede leer tres párrafos O memorizar cuatro frases Para poder quedar bien con las chicas Ya significa leer, ¿no? Y tristemente Hay que hacer una labor bastante... Continuar con la labor Porque... Estamos totalmente en el desamparo Ya que las instituciones pues han hecho... Paso omiso en muchos de los aspectos, ¿no? Sobre todo la educación, ¿no? Esa es cuestión de corte... Hablaba... Hablaba mucho de que sí, que... Que mucha gente debe ser formada por ríos, ¿no? Pero... Y me puedo contar entre ellos de que realmente... Muchas de las cosas que se tienen que saber por los libros... Pues uno lo descubre con ríos o con los libros de cuentos... De hecho, este país se alfabetizó leyendo cómics... El problema es que luego apareció la televisión... Y ahí es donde todo se acabó... Porque el gran sector... Que solía comprar esas revistitas tontas... Donde aparecieron los dibujitos... Este... Que eran mayoritariamente mujeres... Porque aquí realmente no tuvimos como en... A un Ostergill... Aquí lo que tuvimos fue una Yolanda Barrios Luché... Que nutrió totalmente la imaginación de los guionistas de telenovelas... Y este... Y todo eso apareció primero en los cómics... Porque era lo que leía la cultura popular de este país, ¿no? Se editaban hasta cuatro... Cuatro números del mismo personaje... En una semana, Calimán... Tenía dos tiradas semanales... Era superior a la tirada de cómics que había en Estados Unidos... Sin embargo... Llegamos al milenio de... Ya no me importa nada... Yo tengo Facebook... Me importa un carajo, ¿no? Entonces ya... Este... Ahí es donde... Y la televisión... No, pero incluso antes de eso... Este... Calimán y... La familia Burrón de Vargas... Debieron haber pedido mucho terreno... Cuando empezaron a entrar a los cómics grimos, ¿no? La... La otra distribución que... Eh... Bueno... Que... Siempre es un poco más apabullante... Cuando el mercado editorial... Este... Sí, sí... De hecho... De hecho hay una anécdota bastante interesante... Porque... No sé si sepas... Calimán es el hombre increíble, ¿no? De hecho en las redes novelas era... Calimán... El hombre increíble... Eh... Marvel... Te mandó a... Te mandó a... A... A la casa editorial de Calimán... Porque el hombre increíble... Era... Y... Y... Y perdieron... Y entonces... En broma... Este... Pues... Todos los de la editorial... Empezaron a... A... A fusilar a los personajes de Marvel... Ahí es donde Calimán... Está peleando como una especie de Galactus... Que le ponen otro nombre... Y... Siempre los mexicanos somos muy buenos... Para sacarle la vuelta... De hecho hay una versión de Star Wars... Cuando salieron en los setentas... Eh... Y... Y Chanocca siendo de Luke Skywalker... O sea que... Sí... Este... México siempre tenía esa... Lo que pasa es que había un público... O sea... Porque realmente todas esas cosas... Que pueden ser muy bonitas... O muy raras... O muy... Exóticas... Eh... Tienen que tener un público... El público... Primera... Aparte de que no tiene la... La costumbre de ir... O de informarse... Porque a lo mejor... Yo muchas veces que... He actuado aquí en Jalapa... Dicen... Ah... Actuaste en los títeres... Pero como... Yo no me enteré... ¿No? O sea... No hay una... No hay una cartelera realmente... Y la gente que en teoría está informada... Pues no suele ir... Es como... Ah... Ya iré la próxima semana... O le dan like... Como en los tiempos modernos... ¿No? Le dan like al evento... Pero... Vienen cuatro o cinco... Y eso empieza como a desmotivarte... Sobre todo porque Jalapa... Tiene todo para ser... Volver a ser una... Una estredentópolis... Y volver a ser una meca cultural... Que desgraciadamente... Pues con los últimos años... Y con los devenires... Este... Pues... Se ha quedado bastante rezagada... Oye... Y eso es otra cosa... Que inmediatamente... El teatro... Con títeres... Ya carga... La... La presunción de que tiene que ser... Para un público... Quizá bien... Sí... El... La gente no se entera... Y si se entera... De que es un obra títeres... Puede asumir de inmediato... Que es... Para llevar a los niños... Curiosamente... El festival... Que es más famoso... Tuvieron que incorporar la palabra... Adulto... Adulto... Para que se digan... No... Deje el niño en casa... No van a poder dormir... Oye... Ahora que mencionabas... Esto de los cómics... Yo me acuerdo... Cuando era... Pequeñín... Pues allá... En... En... En mi palacio... En mi palacio... Un pueblo muy pequeño... Y como... Una vez comentabas... A Gabriel Miguel... Pues la señal de la tele... Nunca... Jamás llegaba... Qué suerte... Y entonces... Yo trabajaba... En una papelería... Vendían... Y esas cosas... Y llegaba... Toda esta serie de cómics... Y me acuerdo mucho... De las parodias... Que decía... Simón Simonazo... Y todo esto... De las películas... Como... Este... El regreso del Gediondo... Y... Esos cómics... Ahora se valdan... Por millones... ¿Eh? Y todo esto... ¿No? Y creo que... Tienes razón mucho... De esta cultura... Pues un poco... Entre Keirón... Y acá... De... En los cómics... Se fue... Evaporando... Sí... Yo siento que... Que cayó... En un marasmo... Muy... Y al final dices... Bueno... ¿Ya cuántas veces puedo hablar de que... El que está en la silla presidencial... O el que está en la silla... Es un tonto... Pues... Ya lo han hecho durante... Tantas... Hay tantas personas... En 80 años... Que realmente... Es difícil... Decir algo nuevo... O sea... Entonces... Bueno... Sí... Pero... ¿Y cómo era... Porfirio Díaz? O sea... No... No sé... No hemos vivido en algún momento... Un estado... Digamos... Donde... Ah... No... Si ha habido democracia... No... Todos estamos viviendo de maravilla... Hombre... Yo... Mi abuela no lo recuerda... Mi madre no lo recuerda... Dudo mucho que alguien de la familia recuerde una época... Hombre... Sí... Antes el dinero... No estaba tan devaluado como ahora... Pero... Pero... De que haya habido una época sin... Eh... Sin policías que necesitan reprimir la juventud... Y cosas de esas... Yo no recuerdo... Yo creo que... Esa es una cuestión que ha sido... Permanente en la historia de este país... Entonces... Eh... Sin embargo... Pues bueno... ¿Cuántas chistes puedes hacer a partir de eso? Pues realmente... Sí... Llegó un momento que se sobreexplotado... Entonces... Yo me preguntaba mucho porque... Está mal que yo lo diga... Pero mi novela gráfica es la primera novela gráfica... Que existe en el estado de Veracruz... Antes no había habido algo... ¿Por qué? Porque... Darte la tarea de escribir una novela gráfica... Bueno... Y sobre todo algo como esto... Que es un ladrillo... O sea... Entro en la dor por la casa de viento esto... Y ya... Qué alarma... Qué perro... Nada... Y se acabó... Este... Pues son muchos años de estar dibujando... Una historia... Y... Como cualquier novelista... Que es un tiempo que no te van a pagar... O sea... Tú puedes estar colaborando... Seguramente Javier se habla mucho de eso... Que estás colaborando en algún lado... Pero no es lo... Y porque te pagan una miseria... O te pagan un poquito... Pero no vas a dedicar todo el tiempo... A escribir una novela de 35 páginas... Pero yo decía... Bueno... Mira... La verdad es que yo... ¿Cuántos chistes puedo hacer de esto? Pues realmente... Ya está todo hecho... No hay nada que hacer... Yo para reinventar... No puedo... Dibujar también como Ereflores... Ni como Naranjo... Pero tampoco voy a poner... En hacer... El mismo chistecito... Toda la vida... Entonces... Me di la experimentación... De... De hacer esa novela gráfica... El señor K... Que... Narra la historia... Estaba muy chavo... De un... De un piloto... Un hombre que nace siendo mitad hombre... Mientras gato... En la época de Alemania nazi... Se hace piloto de guerra... Y lo secuestran... En unos extraterrestres... En el futuro... Y llega a ser presidente de Estados Unidos... Y siendo presidente de Estados Unidos... Descubre que hay un complot... Para... Para... La sangre... De utilizar a los humanos... Como esclavos... No sé... Y este... Y viaja a otra dimensión... Donde hay hombres mitad hombre... Y mitad animal... Y los reptilianos controlan todo... Más o menos... Esa es el... La sinopsis de las dos novelas... Que ahora son dos... Que son... Una de esas cinco páginas... Y la otra igual... Más un apéndice... Que se llama... Años de gato... Y eso... Pues han sido tres años de mi vida... Dibujando eso... O sea... Obviamente... ¿Quién va a estar tres años de su vida... Dibujando eso... Sin cobrar? O sea... No me imagino a... A que se intriga... No me imagino a... O sea... Y a lo mejor... Porque no tiene intención... Bueno... Yo ya todo lo que tengo que decir... Lo digo en el Santos... Lo digo en esto... ¿Para qué voy a crear eso? Y realmente... Yo sentía que había un vacío... En ese aspecto... Y me dio la tarea... O a lo mejor... Ni siquiera... Yo realmente... Si hubiera sabido... En qué me estaba metiendo... Quizá no lo hubiera hecho... Desde el principio... Pero... Uno es joven... Se le hace pase... Lo hace... Y dice... ¿Y quién las va a comprar? No importa... O sea... No lo piensas... Y después empieza... A medir el público... Realmente la situación... Que es una situación... Bastante difícil... Porque el problema es como... Como en el agro... Que están los campesinos trabajando... Durante todo el año... Y luego llega el poller... Y se aprovecha de todo eso... Pues más o menos... Eso pasa con las distribuidoras... Este... Leyes editoriales... Que al final... El autor se queda con... Absolutamente nada... Creo que todo pasa... Y hasta acaba perdiendo... El personaje... Si no pregunte... La sexta valencia... Sí... Bueno... Te decía... Que casi siempre pasa... Que el intermediario... Se queda con la mejor parte... Siempre... O sea... En discos... O en libros... O en las verduras... O en las verduras... Llega el coyote... Y se lleva todo... Exactamente... Este... Y como... Bueno... Sí tienes razón... En ese asunto... Lo que pasa es que... Si uno lo piensa... Ya no lo hace... Porque... Estábamos hablando... Este... Acerca de la publicación de libros... Porque nosotros decíamos... Eh... Vamos a publicar libros... Tómanos y ver... ¿Para qué? ¿Para qué se meten a publicar libros? Y está la opción de que ya... El PDF y todo... Pero... Como decíamos con Javier... No es lo mismo... ¿No? O sea... Nunca será lo mismo que... No... No... Que sujetar... Tu obra en las manos... Y decir... Qué buena onda... ¿No? Y además... Pues alguien tiene que hacer... Nunca será lo mismo... Nunca será lo mismo... Industrial Wars... Que las precuelas... O sea... Nunca será lo mismo un títere... O una maqueta... Que algo que esté... Hecho infografiado... Con... No sé cuántos... Píxeles... El más... Básico... Títere... Muñeco... De las primeras Star Wars... De más chingón... Que todos los animados... Quisieron para casa... Porque hay vida... Porque hay un hombre... Porque hay una persona... Que se da la tarea... De hacerlo con sus manos... Yo creo que... El hecho de tener ese tacto... De... La mayoría de la gente... Cuando habla radio... Dicen... Mira qué bonito huele... De hecho huele... Huele a nuevo... O sea... Es una cosa que... Que es muy... Muy personal... Casi como... Sexual... Hasta cierto punto... ¿No? Muy ladrón... Sí... Y dices... Guay sí... Este... Te enamoras de la mujer... O el chico... Y hueles... El olor... Este... Las páginas... ¿No? Las... Las huellas que aún quedan... En el camino... ¿No? El café... Yo qué sé... ¿No? Sí... Sí... Y eso creo que... No lo podemos... Porque aunque queramos... Evitarlo... Nosotros... También somos animales... O sea... Podemos... Ponernos ropa... Podemos intentar... Engañarnos a nosotros mismos... Siendo que somos... Muy evolucionados... Porque lo único que hemos hecho... Es acabar con este planeta... Y los recursos naturales... Pero realmente... Al fin y al cabo... Somos unos animales... Que necesitan oxígeno... Que necesitan... Agua... Que necesitan comer... Y que necesitan... Las necesidades de cualquier animal... De este planeta... Así es... Así es... Este... Tuvimos la oportunidad... También de... Hace... Tiempo pasado... De... Asistir a... A... La Liga... De Independientes Extraordinarios... Y ahí hablaban... El proyecto de ZAPE... Y yo he visto... Como que... O sea... Ya está... Digamos... Para ver la luz... Entonces... No sé si igual... Podrías tú... Como... Abundar un poco más... Aquí en el asunto de ZAPE... Ya como va... Porque... Creo que hasta hubo... Digamos... Elexión... Y yo declaro... No me pude... No me pude decidir... No... No me pude decidir... Pero al final... Como que... Va a marcar una tendencia... Este... Mira... Lo que pasa es que... Realmente... Es difícil... Que a uno solo... Le abran... Los espacios... Creo que cada vez... Es más difícil... De hecho... Ya... Dice... El tipo que maneja el títer... No es actor... No necesitas... Cuando es lo contrario... Yo he visto títeres... Que son mucho más... Para mí yo... Es mucho más conviciente... Que cualquier actor... Que haya visto... En otras películas... Y... Es cómica... No es literatura... No... Esto no... Y además... Estaba... No sé... La casualidad... De que... Justo... Yo me gano... El primer premio... De novela gráfica... Organizado por la Benemérito... Universidad de Puebla... Y justo... Se da la coyuntura... De que Mario... Gana... Este... La residencia en Angulén... Y se va... A partir de esa coyuntura... Dijimos... Bueno... Está pasándolo en Jalapa... Que no pasaba antes... ¿No? O sea... Sí había habido... Cosas como... La Tarántula... Como la tía de Vladivostok... ¿No? Pero no había habido... Algo así de novela gráfica... Algo de más... De arte secuencial... Y de repente... Además... Tuve una gran sorpresa... Por ejemplo... Con Atenea... De que... Se aventó a hacer una historieta... Cosa que... Porque ella pinta... ¿No? Normalmente... Se avienta también... Ella... A la narrativa gráfica... Y entonces decimos... Bueno... Hay un grupo de gente... Que está haciendo esto... No había ocurrido antes... En Jalapa... Creo que la forma... De tener más presencia... Al mismo tiempo... De ver... Este abanico... De gente que está haciendo... En Jalapa... Y que te digo... Como repito... Mucha gente no se entera... De que pasan esas cosas... Pues es juntándonos... Entonces... Este... Normalmente... En otros lugares... En otros estados... Pues sí está el ruido de... Ah mira... Los jóvenes están haciendo esto... Hay que apoyarlos... Para que digan que apoyamos a los jóvenes... Vamos a darles una mesa... Vengan chicos... Pero en este caso... No había nada... Porque realmente... Ni siquiera saben... Qué es lo que está pasando... Entonces... Porque digo... Estamos como muy... Yo siento que todavía... No hemos ocupado los espacios... Los jóvenes no ocupan los espacios... Los artistas no ocupan los espacios... Cada quien se atrinchea en sus espacios... Voy a hacer el rincón de los interés... Voy a hacer esto... Voy a hacer el otro... Y desde aquí... No... Los espacios de la ciudad... Hay que tomarla... Oye... Quizás pueda ser... Más... Aplicable... A... Pero... Si hay un público... Joven... Grandísimo... Para el cómic o novela gráfica... Yo creo que sí... Pero... El problema es que es... Sigue siendo... Un grupo... O sea... No... O sea... Hay gente que sí conoce... A Augusto Mora... Hay gente que sí conoce... A... A todos los que están haciendo novela gráfica... En este país... No... Este... A... Eh... Y de hecho... En otros estados de la república... Por ejemplo... Lo que hablaba... De... 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 De Monterrey... Por ejemplo... Me gustó... Ahora voy a presentar el soldado allá... Eh... Estudio del soldado... Eh... Hay dos grupos... Se llaman... Uno se llama ruptura... Y otro se llama ficción... Y ambos editan ciencia ficción... En cómic... Pero aquí no llegan... O sea... De hecho... Gabriel Sosa... Que es el que está... Coordinando toda la parte de... El... El... Él... Ha traído cómics de ellos acá... Y... Y queremos hacer como una especie de intercambio... Retrólogo del retorno al señor Carl... Lo escribe Homero Rios... Que colabora con Heavy Metal... Y que además... Eh... Tiene varias publicaciones en ruptura y en ficción... Es que creo que... Además... Si no lo hacen... O sea... Si no se hace de este modo... O sea... De... El problema de la distribución también es muy grande... ¿No? Obviamente... Es que hemos llegado al punto... Eh... Hemos llegado al punto en que se ha caído todo... O sea... La industria es la que... O sea... Hablan del cine mexicano... O sea... El cine mexicano no existe... O sea... Dos, tres, cuartos que hacen cine... ¿No? El cómic mexicano... Al final... El festo que se hace cada año... Que lo organizan... Este... Eh... En el DF... Eh... Fuimos el año pasado... Con el señor Carl... Con el doctor Carl Carl... Que era de estreno... Y lo organiza Gartus... Con Clemen... Y toda esta gente... Y fuimos allá... Y este... Y realmente... Pues éramos... Treinta personas... Que eran los... Éramos los representantes... Digamos... Novela gráfica... Quiero decir... Más de cien páginas... Dos, sesenta páginas... De algo publicado... O sea... Pero para toda la República... A mí se me hace muy poco... ¿No? Y al final... Pues Clemen... Sí se ha dado mucho la tarea... De formar grupos... ¿No? Como decir... Bueno... Es una cuestión que está... Empezando a cobrar fuerza... Porque realmente... Pues como repito... O sea... Ya no puedes esperar... Que te lo iba a publicar... Editorial de... O sea... Ya no... Ya todo eso ya se acabó... Entonces... Este... Tienes que empezar... A autopublicarte... Tienes que empezar... A autodistribuir... Tienes que empezar a... A buscar todos los espacios... O sea... Decir... Bueno... Sobre todo aquí en Jalapa... No van a venir a decirte... Oye... Joven... Este... Entusiasta... Vamos a... Hemos publicado un montón de libros... Que no lee nadie... Pero... ¿Qué tal parece si editamos... Tu novela gráfica? Porque... Déjame decirte que esto se vende... O sea... Cuando se enteran de que existe... Y cuando ven la calidad... Se vende... O sea... Javier puede dar... Fe... De... Por ejemplo... El hijo cabrón... Que es nuestro hijo... Que es común... Ya hablaremos de él después... Pásame la atención... Se ha vendido siempre... 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 Hijo cabrón... Es una tía cómica... Que editamos en Nómada Editorial... Y creo que fue un encuentro... Bastante... Este... Bastante bueno... Sí... Afortunado... En Los Álamos... Cuando nos encontramos ahí... Y nos... Y estuvimos para la presentación... De Tokini Palomazo... Y dijimos... Pues sacamos esto... Y yo creo que... Se están dando las... Como que... Se están moviendo las fichas... Como para poder decir... Bueno... Ahora es el momento por sacar un ZAPE... ¿No? Una especie de... Yo decíamos en el principio... Es como una especie de heavy metal... ¿No? Para los que creían alguna vez... Heavy metal... ¿No? Que era un compendio de... De historietas de Estados Unidos... Pero como... Con otra tendencia... Menos de superhéroes... Y no más... Porque ese tipo de... O sea... El problema es que aquí... No llegan muchas cosas... Y bueno... Cuando salió ZAPE por ejemplo... En el 2009... Todavía ni siquiera editaban... Zangman... O Preacher... O todas esas novedas gráficas... Del vértigo... Que se leían en los noventas... Y que... Y que ahorita... Se están empezando a publicar en México... Después de casi veinte años... No... Además ZAPE va a ser un punto... Y aparte... En el sentido de que... Eh... Se están como juntando... Y aparecerán por primera vez... Sí... Es un muestrario... Además de la... O sea... De la... De la labor de novela gráfica... Es un muestrario como de la... De por sí... Diversidad... De la generidad... De lo que va de... De lo que... De tu... De tu trabajo... Mario... A Tenea... Alejandro... Incluso yo no atreví a cambiar de estilo... O sea... Cuando vean... Mi colaboración en ZAPE... No tiene nada que ver con Hijo Cabrón... No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con nada... O sea... Mi día atreví a hacer... De hecho... Cuando le dieron mi colaboración... Estaba bozosa... Al caso de decir... Esto me recuerda... A este... Clásicos ilustrados... No sé si llegaron a leer... Que es así como de un... Un vikingo... Que va encima de un dragón... Y toda la cosa... Y este... Y dije... Bueno... Realmente al final... Los clásicos... Son los clásicos... O sea... Mucha gente trata de experimentar... Y está muy bien... Porque lo que hace Tenea... Me parece... O sea... Otro nivel... Técnicamente... Pero... Para mí... Siempre ha sido como... Volver a los clásicos... A mí siempre ha sido... O sea... Soy un enamorado de Raymond... Soy un enamorado de... Eh... De... 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 Y de todos esos clásicos... Que de alguna manera... Pues este... Son cosas que funcionan... ¿No? Por ejemplo... ¿No? Volver a... Lo que dices tú... A reventar la rueda... También al mismo tiempo... Pero está padre... Que están saliendo... Pues valen bastantes estilos... ¿No? Diferentes... Sí... Al encauchar la rueda... Ahí... Como tú dices... Este... Yo sigo... Pensando en ese asunto... Que... Que... O sea... Que hay que remachacarle... Porque... Si es cierto... Que cuando tú quieres crear algo... O lo que sea... Y... Vas a algún lugar... Y todos te dicen... No... Pues eso no sirve... Eso no se vende... Eso... O sea... Es un mal negocio... Y la que sea... Y yo creo que... Pues hay mucha banda también joven... Que luego por ahí nos ve... Y que lo que valdría la pena decirles... Es que la neta... Es que tienen que inventarlos por ellos mismos... ¿No? Porque... O sea... No hay otra forma... Si quieres que las cosas salgan... A tu modo... Aunque los demás dicen que no funciona... Pues es que tienes que hacerlo tú... A tu modo... Sin esperar que... Que alguien más te dé su aprobación... O su... Anuencia... No... Totalmente... O sea... Por ejemplo... Vuelve todo a 1975... Y te van a decir... Ay... Te vengo a una computadora... Y mira... Para eso... La gente no lo veía como una necesidad... Ahora... Toda esa generación... No sabía dónde estaría... Si no estuviera en la computadora... Porque también por ser bastante... Jodido... Para ellos... ¿No? Pero... Sí... O sea... Eso pasa... Yo creo que mucha gente no sabe... Lo que se puede hacer... Lo que se está perdiendo... Y sobre todo... Yo creo que... Mira... Por más de que pase el tiempo... Por más de que puedas leer todo el PDF... Y todas esas cosas... Yo creo que... Este... El cómic... Para mí... Sigue siendo... El medio... Porque... Todavía existe una interacción... O sea... Quiero decir... No es como un dibujo animado... Que lo ve y dice... Ay... Qué bonito... Que ahora actualmente... Si no tiene dibujo animado... La gente no se anima a leer nada... Porque tiene... Es muy cobarde... Pero... Este... Pero... Pero realmente... No te da todo masticado... O sea... Tienes que inventarte... Que ocurra entre una viñeta y otra... Y el ritmo en que lo lea uno... No es el mismo ritmo... En que lo va a leer otro... Y lo que sea... Y te da chance de meter más... Hay más cosas... Que de repente... Cuando ves una película... Pues se te escapa... Y realmente... Yo creo que la... La decadencia creativa de Hollywood... Viene de que... Realmente... Y se quedó sin ideas... Y todo lo que están viendo en cine... Todo lo que están viendo en la televisión... Entonces es algo de los cómics... Absolutamente... O sea... Hay una sobre... A mí el género... Porque a ver... Los cómics no son superhéroes... Los superhéroes es un género... Es como decir... Bueno... Un género... No es la ranchera... No... Pues te gustan las rancheras... Pues la música no es ranchera... La música es... Es rock... La música es jazz... La música es blues... La música es salsa... La música es clásica... O sea... Hay miles... Entonces... Pero bueno... Volviendo a lo de los cómics... O sea... A mí me parece una saturación terrible... De superhéroes... O sea... Lo que va del año... Van como... Veinte películas de superhéroes... O sea... Ya se quedaron sin ideas... Completamente... ¿No? Se le secó el cerebro... Y... Y realmente... ¿Por qué no prueban a leer otras cosas? Hay un montón de trabajo... De novela gráfica... Sobre todo... Que se realizó en Seattle... Con la editorial Fantagraphics... Que la gente... Pues... Salvo uno u otro... Como Daniel Close... Con Ghost World... Llegó a... Al cine... Pero de ahí fuera... Que yo sepa... Todo el trabajo de Peter Beck... De... De un montón de autores... Que aquí nunca llegaron... Eh... Pues... Se han llevado al cine... Y son cosas muy existencialistas... Muy ruedos mundiales... ¿No? Eh... Y o sea... Realmente... Lo que queda por hacer dentro del mundo... Los títeres y el cómic... Es... Inmenso... Es vasto... O sea... No hay... El problema es que es lo que dices tú... Nos enfrentamos un cliché... ¿No? O sea... El títer tiene que ser para niños... Y tiene que ser de... O sea... Yo no digo que... No hay que renegar de los clásicos... No hay que renegar de la raíz... Pero hay muchos temas... Que no se han tocado con los títeres... Hay muchas cosas que no se han hecho... Con los cómics... Y yo creo que... También tiene que haber una... Especie de feedback... Entre el público... El lector... Y la gente... ¿No? Que te diga... Bueno... Ya me cansé de esto... Ahora también más... Oye... Ese preclucio de los... De los títeres... Y su... Digamos... Especificidad para el público infantil... También lo tiene que combatir la novela gráfica... ¿No? Porque si tú presentas a una editorial... De por sí ya sabemos que es difícil... Pero una historia que no sea apta para el público infantil... Pero que es bien en el fondo de la novela gráfica... Ya va a parecer una contradicción... Porque después de todo... Para una editorial el negocio es vender muchos libros... ¿No? Y si hay un libro que tenga una calidad tremenda... Pero es censurado o censurable... Para niños mayores de 12 años... Ya hay... O sea... Por el mismo prejuicio de que es un medio... Con... Con límite de edad... O con... Sí... Ocurre una cosa... Que creo que... Estamos en un momento interesante... Estamos en un momento muy interesante... Porque... Ya no somos unos muchachos... O sea... Ya... Por lo menos ya estamos... Ya somos señores... ¿No? Ya estamos... Entonces los adultos ahora... Yo reconozco mi perdió... Yo reconozco mi perdió... Sí... No es... Entonces... El problema es que los adultos de ahora... O sea... Justamente ahora se está produciendo más... O sea... Lo que hablábamos de que Preacher... De que Sandman... Que todas esas cosas pueden llegar... Porque nosotros ya crecimos con eso... Ya somos... Somos la generación que dejó ser chavos... Ya somos los adultos que tenemos un poder adquisitivo... Y podemos comprar esas cosas... Entonces ya empiezan a haber más adultos... O sea... De nuestra generación... De nuestra quinta... Que compran ese tipo de cosas... ¿No? La generación más arriba de nosotros... Obviamente nunca va a llegar a eso... Porque... Sí... Leían el cómic con vergüenza... Sí... Se le satanizaba... De... Ay... Estoy leyendo... Cuéntame idiota... Ponte a trabajar... ¿No? Todavía ocurre... Pero sin embargo... Creo que... Nuestra generación al menos... Sí tiene el hábito de leer cómics... Todavía... Y los chavos están... Por desgracia en el manga... Siempre llegan a mi cómic... Cuando vas a las convenciones de cómic... Llegan y lo abren así... ¿No? Y empiezan... No digo... No, no, no... Espérate... Se lea así... ¿No? Este... Y sí empieza a haber como un... Este... El problema es ese... Salir de ese rollo de... Te voy a contar una historia que no es de superhéroes... Te voy a contar una cosa que no es de un karateka... Que tiene que ser superpoderoso... Y encontrar la esfera sagrada... Para tener un ki superpoderoso... O sea... Te estoy contando una historia distinta... Esa oportunidad... Creo que es un momento estratégico muy bueno ahora... Para poder salir con otra historia... Para poder decir... Bueno... Sí, ya hemos contado todo esto... ¿Ahora qué más? Porque... Hemos llegado aún a repetir lo mismo de siempre... O sea... Musicalmente, culturalmente, en todo... O sea... Ya... Todas las exposiciones que se tenían que hacer... Ya todas las experimentaciones de... ¡Eh! Ahora voy a tirar huevos... Y ahora voy a tirar esto es arte... ¿No? O este... Ya se hizo... Entonces ahora... Hay que ir más allá... Ir más allá... Significa... También tener una introspección... Realmente volver a lo que nos hace humanos... Y volver a conectar con las cosas primarias... O sea... Eh... Realmente... Hemos buscado todo fuera... Cuando realmente todo lo hemos tenido adentro... Y hablo en... En varios sentidos... No solo en cuestión cultural... Sino en económico... Y todo absolutamente... ¿No? O sea... A mí sí me pareció una maravilla... Bueno... No una maravilla... A veces era asombroso... Pensar... Bueno... ¿Por qué México... Que tiene petróleo... Que tiene agua... Que tiene... El mejor clima... Que tiene una tierra fabulosa... Todo eso... Es un país pobre... Pero los países que no... No tienen petróleo... Que tienen... Son los países públicos... ¿No? Entonces... Eso es una cosa absurda... ¿No? O sea... Hablando con gente de... De esta que... Que hablábamos de los juguetes... Por ejemplo... Hemos visto... De Castilla y Greisco... Por ahí... Que colecciona juguetes... O de colecciona figuras... Decía... Bueno... Sí... Es que los coleccionistas ahora... Tienen que buscar muñecos... De la época en que México estaba... La falluca... De la época en que estaban las fronteras cerradas... Para que el país no se descapitalizara... Cosa que ocurrió después del tratado libre de comercio... Porque... No podían hacer todos los muñecos... En China... ¿No? En masa... Y luego... Todos iguales... Sino que... Se llevaban los moldes... Y aquí los producíamos... Y entonces... Ocurría que de repente... Ah... Pues mira... Ahí decimos... Este... Ahora vamos a hacer la... La estación de tren... Y entonces esa figura de estación de tren... No existe en ningún otro país... Entonces vuelve una pieza de colección... ¿No? Porque le daban trabajo a mucha gente aquí... Que... ¿No? Conocían a una señora... Que se dedicaba... A hacer la ropita de Rosita Fresita... Y se le daban la... La ropa... Y no sé... Bueno... Rosita Fresita es a probar la gente de nuestra edad... Y este... Y ella la cocía en su casa... Y llevaba... Y decía... El tipo de mater... Bueno... Este... Y este... El representante... Este... 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 Estos te los devuelvo... Pero estos sí... Y te los pagaban... ¿No? O sea... Era una fuente de ingresos... Ahora después... Ahora que con la globalización... Pues todo se hace en China... ¿No? Y acabamos importando... Maíz... Y acabamos importando... Un montón de cosas que se pusieron en el país... Y empezamos a entrar en un juego... Que realmente yo no entiendo... Pero que realmente... Lo que sí entiendo... Es que nos está dejando... Cada vez más en la miseria... ¿No? Y que dependemos de... Y que cualquier cosa que ocurra en otro país... Pues va a repercutir terriblemente... Sobre nuestra moneda... Sobre el poder adquisitivo... Y no es que quiera ser la verdadera... De que... De que eso no nos va a afectar... No, claro que nos está afectando... ¿Por qué? Porque no somos un país... Somos solamente... La fuente de recursos... Para que otros países hagan... Y produzcan... Y vendan... Y esto sea un mercado absoluto... Y eso ocurre con... Con el... Con la cultura y con todo... Y al final... Te sientes totalmente desapegado... A tu... A tu identidad... Por ejemplo... Yo siento que ahora... Mucho trabajo... Hay una identidad... Yo siento que se ha perdido bastante... Con los años... Yo creo que... Que el hecho de... De que... Ya no existen grupos como La Maldita... Como Carreta Cuba... Como... Que ahora... Dices... Bueno... ¿Y ahora qué hay? Ahora se llama Zoe... Y quiere decir... No sé... Pero suena muy bien... Zoe... O que aquí existe... Tal grupo... Y no sé qué... Son nombres que... No... Este... Spacking... ¿Por qué? O sea... Ya no existen grupos que se llamen... Hubo una época que... Que veías... Exacto... Que te das cuenta... Que los ratos eran agentes... Que podías salir de tu barrio... Claro... Sí... ¿No? Decías... Bueno... Sí... Y una canción que se llama... Chinga tu madre... Y una canción que se llama... Puto... ¿No? O sea... Y ahora las canciones son... Yo qué sé... En el World Park... Bueno... Sí... O sea... Y además... Estás queriendo competir... Haciendo rock... En inglés... Contra los grupos... Imposible... Y perpetuando esta idea de que... Tenemos que hacer... Hice el flow manager... La pausa acostumbrada... De los cinco minutos... Para poder ir al baño... Para engañar... Un gallito... Y un salto... Un rayo... Y pies... Sí... Y este... Y qué onda... Pues regresamos... Que pase este super mega rolón... Sí... De una banda indie mexicana... Que... Se llama Zoe... 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 Saludos a mis dos... Es una vez que el vocalista es mi canal... Sí... Nosotros el domingo... Pachi... Pachi... No, Cheo... Nosotros que iría contigo... Ya sabes... No, no... Bueno, ahorita no sabemos que... Qué rol hacer... Sí... No... Imagínate... Un grupo ahora que se llama Morphus... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a corte... Volvemos... ¡Ja, ja, ja! 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 Gracias por ver el video 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 No, no No existe No, no existe No, no existe No, no existe No, no existe No hay información No, no existe 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 No existe No existe No, no existe No, no existe No, no existe 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 pánico, realmente me da mucho miedo el futuro, por eso prefiero pensar en el ahora nada más y el colmo, resulta que acabas de ver la número uno de X saga y ya estás pensando en la dos y la tres o sea, ni siquiera has acabado de disontar haces el señor K1 y luego sacas el señor el regreso señor K y el tercer aparte es el señor K es un chiste lo que estoy diciendo yo pero sí, es verdad, nos educamos con las trilogías, pero nunca creímos que iba a llegar a pasar todo lo que está pasando ahora se nos salió un poco de las manos, se nos salió bastante de las manos, fíjate que híjole, como bueno, pues ya sabes que siempre el tiempo es breve creo que nos vamos a quedar con un montón de cosas por ahí, faltó la Eurocopa exactamente, faltó la Eurocopa yo te tiré el pase desde el principio pero lo rechazaste bien y te diste cobalt, le saqué le sacaste al bancho, así es que usted ya no puede decir nada parió el penal a la hora buena no, pero la Eurocopa no la hacen en octubre en Alemania no, no, eso es el doctor de Facebook pero es lo mismo, ¿no? pero hay que ser una copa que no la puedes llenar de cerveza este, antes de irnos fíjate que es que hace rato se me quedó la la pregunta ahí volando en el aire, pues estaba yo pensando en que no hubiera pulizado mi estado en Facebook es hablamos así como del prejuicio que existe aún para lo del este rollo del cómic, ¿no? pero aún si se pasa si se trata de cómic mexicano el prejuicio es aún mayor, ¿no? sí o sea, tanto como lector como creador o sea, si si tú dices bueno, yo leo cómic pero mexicanos puedo dar o sea, hasta cuando tú ves cómic gringo por eso es que los grupos ahora se llaman SOE para no sonar a mexicano, ¿no? sí, no se llaman Sparky Horse no sé qué porque ya, ya, o sea, realmente en casi cualquier cosa del ámbito creativo este si compitas con un mercado que es medio gringo y es mejor invitar a un mercado ¿no? sí, ya no hay grupos como amor, Jesús ¿por qué? vuelva, por favor reencuentro es esto mira, lo que pasa es que aparte de que ya perdimos totalmente un vínculo con lo que nos hace ser mexicanos y que nos hemos perdido un vínculo con con nuestra propia raíz ¿no? básicamente porque no sabemos dónde venir no es culpa de los jóvenes no es culpa nuestra realmente vuelvo e insisto es una es una gran laguna que dejó la Secretaría de Educación Pública o sea no nos enseñan nada sobre nuestra raíz nos dicen ah, si nos conquistaron pum, ya y Fox fue ese mejor presidente porque hubo alternancia o sea no 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 hay una o sea, por ejemplo hay muchos segundos que yo siento que debería de leer en la preparatoria yo pondría obligatorio leer México Profundo de Bonfield Batalla por ejemplo pondría obligatorio leer Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano yo pondría muchos libros que los años del señor K los años del señor K no, porque realmente o por lo menos ya como mínimo los agachados como acabas de decir por lo menos pero el problema es que es que realmente las escuelas incluso hasta el grado secundario o preparatoria se han convertido como en guarderías ¿no? y si hay un hay un menosprecio a un país que se ha dejado pues totalmente convertir en mano de obra barata para Estados Unidos al final somos un Estados Unidos región 4 porque ya ¿qué nos hace ser mexicanos realmente hoy en día? o sea gritar puto en un estadio no creo que eso sea lo que a mí me hagan yo no me identifico con eso no me siento para nada con eso yo creo que de repente ver un espectáculo de títeres como el de Pablo Cueto que se llama Nuestra Raíz donde habla de los seis soles y todo esto planteado en teatro en miniatura eso me parece una pasada la empresa es súper didáctico y creo que ese trabajo tendría que estar en las escuelas también ¿por qué en las escuelas? porque es lo que decimos ahí es donde te formas y el problema es que no te formas ni te deformas simplemente nada o sea no hay nada no hay nada y no tiene que ver con la reforma educativa o sea ojalá hubiera la reforma educativa de rodar pero el problema es que la reforma educativa no es una reforma educativa es una reforma o sea es una cuestión de controlar realmente porque se les fue de las manos entonces este pero realmente una reforma que digan bueno a partir de ahora van a realmente saber su raíz ustedes vienen de acá esta es su historia esto pasó en el 68 o sea han pasado tantos años y todavía vamos a resolver en el 68 o sea quiero decir realmente no tenemos una idea ni de nuestra identidad ni de o sea estamos totalmente pepenando lo que ah mira un estado o sea como el Facebook y es muy triste es muy triste yo creo que pasamos demasiado tiempo nuestras casas encerrados y tenemos que enfrentarnos más a la realidad salir más y no es porque nos dé el sol porque el problema es que como con el sobrecalientamiento y hemos acabado con la cabeza pero al mismo tiempo digo bueno realmente ojalá para mí me gusta por eso porque todavía tienes esa oportunidad de salir y encontrarte con los amigos y ojalá la gente pues tome un café hable y realmente empiece a cuestionarse esas cosas a lo mejor por lo menos puede empezar por ahí por preguntarse qué cosas y de repente pues arriesgarse arriesgarse decir bueno esto es mexicano pero puede que esté interesante puede que y mira las pinturas y al final yo creo que es una forma de acercarnos ¿no? Sí, es triste esto que dices porque bueno yo discutía hablaba enojadamente hablaba con un amigo sociólogo que exactamente las escuelas en México se han convertido como un centro para crear mano de obra brata y obediente y ha sido eficaz en eso porque las manos de obra brata y obediente sí tenemos pero no hay una educación crítica ni mucho menos artística o sea hay una total de sensibilización hacia tanto al humano como al arte y yo creo que eso ha traído o ha cargado muchos problemas sí está diseñado para que funcione así el problema es que la gente lo perca o sea el problema es que la gente no haya un chido que diga bueno ya sabemos que es el panorama todo está terrible bueno ¿y qué hacemos por empezar a cambiarlo? ah pues esto pues cambiar ese grito de uy que flojera no pues mañana o sea sino decir pues a partir de hoy ah pues mira voy a leer una obra voy a leerlo y al final te acabas enganchando y dices ah pues ya leí dos horas ah pues ya leí tres horas ah pues estuve practicando un instrumento ah pues fui al teatro hice algo distinto que estar en la computadora una dos horas al final te acabas y al final descubres que todo tengo una vida o sea no es solamente lo que estoy comentando en un aparato sino estoy viviendo ah yo he conocido ah yo he conocido o sea no es ah mira voy a visitar voy a stalkear a Fulana voy a stalkear a Fulana no es realmente ah pues fui a una panadería y conocí a alguien o sea esto esto de realmente perderle miedo al ser humano y empezar a confraternizar porque el problema es que es que vivimos aislados en nuestras islas nuestras islas de ego y nuestras islas de decir bueno todo eso es lo que ocurre ah que mal está Jalapa que mal está Veracruz pero yo aquí encerrado no me va a pasar no es cierto no es cierto porque porque estamos contribuyendo todos todos los días todos los días en este desastre y no nos estamos juntando en cambiar las cosas sobre todo juntando o sea yo digo es como lo que estamos haciendo con Zap puede sonar muy estúpido pero yo creo que es una forma es decir tú dibujas yo digo ah bueno pues mira y empiezas a hacer que las cosas caminan ah pues mira yo escribo poemas pues yo también pues mira vamos a juntar vamos a autoeditarnos ese tipo de cosas son las cosas que pero no por sí mismas en el mismo tiempo necesitan encontrarse con el otro con el que está en la cámara en el que está viendo para que esto empiece a generar otras por lo menos preguntas yo creo que ya con que generes la pregunta es decir ah esto es vale pues hice acá el maestro de maestros camarón y fue director y productor músico y músico y productor de show que por hoy ha sido suficiente ¿no? pero pues estuvo chido ¿no? o sea realmente estuvimos acá como que iba ahogándole un poco pero pues ahí está mejor ¿no? pues así siempre nos han criticado de que nunca hacemos guión pero pues ¿quién le hace falta un guión cuando hay tanto de qué hablar en esta vida? para que hacerlo fácil si podemos hacerlo si podemos poner a trabajar el guate que está ahí órale pues muchas gracias gracias a Miguel que está ahí en la cámara Pablo buena onda que nos recibiste aquí y que nos mostraste algunos de los juguetes que tienes acá y que los que sí pasaron la censura para internet exactamente los que sí hubo otros que son en la deep web vean la versión por favor de este mismo show pero en la red vamos a sacarlo de una vez porque si no ya deben estar todos preguntándose qué es lo que estamos diciendo modera por favor es para el historial es para el historial es para el historial sí, exactamente estoy cogiendo el veranero aquí va el corsé se ve el marco se ve como arañazo me suena aquí hay un poema me gusta cuando callas porque estás como usted hola muchas gracias lo que se invitó la última semana exactamente el maniquí y da todo lo que tenga que decir le sacaremos la neta chido guau eso sale dale la mosca la mosca la mosca Gracias por ver el video.